Según el último reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, en conjunto con el Servicio Nacional de Prevención de Desastres, se emitió una alerta temprana preventiva por eventuales precipitaciones en la región de Antofagasta, que abarcará las comunas de Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe, tanto en áreas cordilleranas como urbanas, desde el día sábado hasta el próximo lunes. Efectivamente, de acuerdo al último reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, que por supuesto también entregó Senapret, se prevén precipitaciones para el sector de toda la región de Antofagasta, desde el día sábado hasta este lunes. Por supuesto, esto contempla, como mencionaba, la región de Antofagasta y por supuesto las comunas de Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe, tanto en el sector de cordillera como normalmente sucede, pero también con la posibilidad de que en el sector urbano se presenten estas precipitaciones en conjunto también con ráfagas de viento. Estas ráfagas de viento, por supuesto, pueden significar dificultades en la visión, en los sectores que están más alejados de la comuna, por lo tanto se recomienda a las personas que mantengan los resguardos respectivos, teniendo en cuenta, por supuesto, que las precipitaciones podrían también ocurrir aquí en la comuna de Calama. También advirtieron que las precipitaciones podrían ir acompañadas de fuertes ráfagas de viento, lo que ocasionaría dificultades en la visibilidad, especialmente en áreas periféricas de las comunas. Además, alertaron por las altas temperaturas que se han mantenido en la provincia de Loa. De momento no está prevista tormenta eléctrica, solo precipitaciones y ráfagas de viento, de normales a moderadas. ¿Alguna otra recomendación para la comunidad? Principalmente planificar si tienen algún tipo de actividad, especialmente el fin de semana, que lo tengan en consideración porque por los efectos del viento, las precipitaciones podrían llegar desde el sector de la cordillera hasta acá en la comuna, o hasta, por ejemplo, San Pedro de Atacama, teniendo en cuenta que las personas podrían aprovechar el fin de semana. Entonces, es importante que tengan en consideración este frente de mal tiempo y si tiene que ocurrir algún tipo de cambio en su itinerario, que lo puedan realizar. Y en paralelo a la alerta de altas temperaturas, donde ha sido más fuerte, en la comuna de San Pedro de Atacama, siempre teniendo en cuenta que los horarios peak de altas temperaturas son a partir de las 11 hasta las 3 de la tarde. Por lo tanto, siempre se recomienda que las personas puedan llevar junto consigo bloqueadores solares, gorros, en este caso, lente de sol, por supuesto, para que finalmente puedan disminuir los daños que puedan producirse, teniendo en cuenta, sí, de que estamos en un periodo ya de otoño. No se debe suestimar lo que son los rayos ultravioleta, donde, por supuesto, se enfocan en estas comunas, principalmente en San Pedro de Atacama, pero también en Calama. Hasta el momento descartaron las tormentas eléctricas, centrándose la alerta en las precipitaciones y ráfagas de viento, pero con posibilidad de una actualización meteorológica en los próximos días. La recomendación para la comunidad es adoptar las precauciones necesarias en las comunidades del Alto Enloa, teniendo en cuenta el pronóstico que podría afectar la zona, desde la cordillera hasta las comunas como Calama y San Pedro de Atacama. Gracias por ver el video.